Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Éxito. Hoy con el señor Carlos Mentaste. Carlitos, es un placer que estés acá. Muchas gracias, igual. ¿Productor desde cuándo? ¿Productor de cine y de teatro también? Sí, bueno, de cine tenía casi toda la vida, porque yo a los 19 años, cuando terminé la secundaria, que me costó muchísimo terminar en varios colegios, mi viejo me dijo, ahora vos, administración de empresas en la UAD. Y, bueno, bárbaro, porque lo que yo hacía era ratearme de la facultad y entre el fútbol y el cine estaba ahí jugadito. Ahora, pará, vamos a hacer un paréntesis, porque a vos todo el mundo te tiene... Tu apellido está ligado al mundo del cine, por razones obvias, Argentina Sono Film, es el cine en la Argentina. Exactamente. Pero el fútbol puede ser para muchos que nos están viendo una novedad, porque no te tenían... Vos, además, eras arquero. Claro, yo, claro. ¿Cómo es esto? Yo, la verdad, el fútbol para mí es parte de mi vida. Y, entonces, sin que mi viejo se entere, me fui, jugué unos campeonatos en Defensor del Belgrano, me vieron a IBI y me ficharon. Y, ¿te acordás que antes, a la noche, se recibían las casas de cada uno, La Razón y Crónica, porque no había esto? Y un día mi viejo... La Sexta. La Sexta, La Razón. Y un día mi viejo casa, Crónica, y me vea atajando una pelota y me dice, pero esto, este sos vos. Bueno, estaba atajando en Defensor del Belgrano y... ¿Y tu viejo qué creía que estabas haciendo? O sea, que era solamente... ¿Vos trabajabas de cadete? No, claro, no, yo, sí. Yo, en ese momento, él lo que quería es que yo estudie. Y, la verdad, le dije, mira, viejo, hace seis meses que estoy yo en la facultad y me estoy copiando. Entonces, le digo, no garpes más. Digo, yo quiero jugar al fútbol o quiero hacer cine. Claro. Entonces, dame la oportunidad. Entonces, me dice, bueno, muy bien, empezá de abajo. Con el fútbol podés seguir, pero te venís todos los días a la oficina y empezá de cadete. Bien. Y entonces, empecé de cadete y gracias a él, más que de cadete, me puso como asistente de prensa. Ajá. Entonces, eh... Pero eras un... Sí, 19 años, 19, 18 años. Entonces, y otras cosas que me dijo, me dice, bueno, vos querés hacer cine, vení a ver cine. Entonces, sábado y domingo, nos íbamos a la calle La Valle. Sí. Y entonces, con mi viejo, viste que estaban todos los cines uno enfrente a otro. Claro. Monumental, Sarmiento, Atlas, Iguazú. Entonces, veníamos caminando por La Valle y nos metíamos en el Iguazú. Sí. Como el viejo lo conocía a todo el mundo. Claro. Del Iguazú, veíamos 20 minutos a plurio y nos metíamos en el otro. Y de ahí nos metíamos en el otro. Y entonces, este... ¿Qué me pasaba? Yo veía todas las películas de todo género y empecé a ver la gente, ¿no? Ajá. Y, este... Y entonces, cuando estaba en sono, trabajando con relaciones públicas o prensa... Sí. Y había películas que me interesaba ir a ver, como Las Procesadas. Por supuesto. Obviamente. Donde había algunas chicas lindas. Prohibidas para menores de 18 años. Sí, claro. Ese es el cartelito. Entonces, me escapaba cuando podía o buscaba una excusa para ir a ver filmación. Este... Filmación. Filmación. Porque estábamos filmando los estudios, ¿no? ¿Y cuál fue la primera película que vos viste filmar? Mirá, vi, por ejemplo, bueno, Las Procesadas, vi Solamente Ella, Las Locas. Y entonces, a mí, estas cosas que digo, que son reales, que me sirvieron a mí como para mi profesión, empecé a ver, por ejemplo, solamente ella o cualquier película, no importa. Yo veía lo que se estaba filmando, supuestamente, y no me gustaba. Sí. ¿No? Yo te imaginás que no podía ni hablar. Por supuesto. Porque estaba ahí, viste, escondido. Correte, pibe, correte esto, correte para allá. ¿Viste lo que son las filmaciones? Yo iba medio como pelotita. Algunos sabían quién era, otros no, mejor. Y después iba a los estrenos, o recorría como el viejo las películas. Y yo veía eso que se había filmado, que a mí no me gustaba, y a la gente tampoco le gustaba. Entonces, me di cuenta de una cosa muy importante, que cuando vos haces cine, que es otra de las cosas que me dijo mi viejo, me dice, el cine queda para toda la vida. Y es verdad, la primera película, Tango, que hicieron hace 80 años, hoy está. En el cine, lo que se filma y no lo modificás en el set de filmación, no lo modificás nunca más. Ya está. Entonces, yo estoy las 10 horas o 12 horas que estamos filmando al lado del director y del autor, porque lo que yo pueda sentir que por ahí hay que modificar, si no lo haces en ese momento, no lo modificás. Actualmente, como productor, estás haciendo eso que aprendiste en aquel momento. Siempre, en todas mis películas, ya tengo casi 42 películas y no me muevo, con todo respeto, porque yo soy un productor, si querés, no sé si atípico, yo soy un productor de la parte creativa. Soy muy sensible y estoy siempre al lado del director sugiriéndole, ¿me entendés? Vamos a que la gente tenga algunos de los títulos, de los cuales vos sos productor o fuiste productor. Por ejemplo, algunos. ¿Te puedo decir la primera? Dale, me encanta. Claro, te puedo decir la primera porque esto tiene que ver con lo que te estoy contando. Sí. Mi primera película fue Atrapadas. Claro, precisamente, claro. Precisamente. Claro. ¿Y quiénes la curaban? Bueno, Leonor Benedetto, Camila Pericet, Elgandriole. ¿Cómo? Gerardo Romano. Ahí no te tenías que escapar para espiar. No, no. Ahí ya estabas ahí. Ahí me tenían que echar. Claro, ahí me tenían que echar. No, bueno. Pero la verdad que fue una satisfacción porque fue mi primera película y fue un éxito bárbaro porque al margen de que la película era muy audaz en ese momento, la primera película del destape, tenía una historia fuerte adentro. Sí, sí. Un ídolo, Papá se volvió loco, La fuga, Apasionados, Manuelita, Patrocito, en fin. Te puedo seguir tirando películas. Pero te digo, te nombro las que, qué sé yo, últimamente, La pelea de mi vida, Traco. Totalmente. Papá por un día con Lopilato y Cabré, en fin. Actualmente con Más de Cien Mentiras, en teatro. En teatro, exactamente. Más de Cien Mentiras. Y en teatro también hiciste cosas. Sí, hice, claro, hice cosas de televisión. Cuando hicimos Brigada Cola, lo llevamos al teatro. Cuando hicimos Las Tres Marías, la llevamos al teatro. Mi primera obra de teatro, justamente con Pablo Compe y Luis Escalera, fue Humores que Matan, con Martínez, que fue una cosa también bastante parecida a esta. No de producción, pero una obra. Pero la realidad que me apasiona el cine y me apasiona lo del teatro, la comunión con la gente, ¿no? Estar ahí y ver la reacción de la gente. Estar ahí y ver la reacción de la gente. No, pero el cine lo podés ver. Ah, bueno, yo lo veo. Claro. Yo lo veo, recorro mis películas en todos los cines porque no es el mismo público. Totalmente. No es el mismo público de Unicenter, al de Dot, al de San Justo, al de Quilmes. Y se ríe, se ríe Franchella cuando yo lo llamo. Y le digo, Guillermo, están emocionados, están riendo. Me dicen, no, la puta madre. Pero venía acá, me dicen, me matan. Una vez, en Argentina, en New York, o no me acuerdo, un papá es un ídolo, me parece. O papá se volvió loco. Papá se volvió loco, que la gente se tira al piso en esa película. Le dije, ponete una peluca y vení. Y entonces, claro. Y fue. Y fue, lógico. Y me dice, tú tenés razón. Y sí, yo te lo digo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un corte y en un ratito quiero que me cuentes qué es para vos ser exitoso. O qué es un éxito. A veces el éxito es para vos y por ahí comercialmente no era lo que vos pensabas, pero vos te fuiste chocho. O a veces al revés, era, no sé. Lo hablamos en un ratito. Seguimos conversando después del corte con Carlos Mentati. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes. Una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0800 10 777 3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos negocios. Es la historia de un hombre que con personal, personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, viste. También en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulín, emojis. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona a su mundo. Usted decidió crecer. Y en Macro sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias. Y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís donde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Existe una nueva generación de hombres de negocios que se anticipan al futuro. Es pensando en esa generación que TOTUS desarrolla soluciones de software de gestión y tecnología. Confíe. TOTUS puede ayudarlo en un mundo en constante transformación. Nuevos desafíos piden nuevas soluciones. Solicite una visita con los consultores de TOTUS. TOTUS, comparta lo nuevo. TOTUS. Piensa en máquinas viales. Piense en TRACMAR, una empresa líder que ofrece una completa gama de máquinas, accesorios y repuestos viales. Con más de 50 años en el mercado y una red de 20 sucursales alrededor del país, TRACMAR acompaña a las constructoras argentinas a construir su camino. Seguimos conversando con Carlos Mentasti. Ya recorrimos algunos de sus inicios, no solamente en el cine, sino además en el fútbol. En el fútbol. Que seguís jugando, ¿no? Sí, gracias a Dios. Todavía me dejan. Todavía te dejan. Y hablamos antes de ir al corte de lo que es el éxito para cada uno. Tiene distintas aceptaciones de acuerdo a las personalidades de cada uno. En tu caso, ¿qué es ser exitoso? Mirá, la verdad es que lo mío es una comunión directa con la gente. Yo creo que el éxito de tener un... Primero, a ver, el éxito es tener un proyecto que es una cosa tan fértil, vos lo sabrás, vos sos autor también exitoso. Y venir y defender ese proyecto ante tanta gente y fortalecerse y lógicamente despertarte a la noche y escribir cosas y mejorarlo y tenerlo y tenerlo y tenerlo y tenerlo y tenerlo. Y llegar a realizar de esto una película, un arteatro, una película, y después que esa película... Yo digo, ¿por qué la gente va a ir a ver una idea mía? ¿Pero por qué? No, esa cosa que se te ocurrió a las cuatro de la mañana que te despertaste, hoy hay gente sentada, emocionándose, riéndose. Sí, gente que paga entradas y qué sé yo, y en Argentina, New York, un millón setecientos mil espectadores que la van a ver y que... Hoy, por ejemplo, los bañeros, hoy la gente me pide, por favor, hagamos otro, hicimos tres, hicimos cuatro. Me hablan de gorda lechona, gorda lechona, estábamos con Emilio y yo le dije, con todo respeto, le digo, che, la puta madre, saquen esta gorda que no podemos filmar. El director Galetini dice, se filma y sale Emilio y dice, gorda lechona, y quedó gorda lechona. Fíjate, de él, bueno, espera, para no irme de él. No, 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 pero está claro, hay una primera parte del éxito que es, esta semillita crezó y explotó y está en la gente. Sí, el éxito es realmente poder hacer algo y realizarlo y que lo que uno lo realizás con todo respeto, le llega a la gente y la gente lo disfrute. Por eso digo, cuando a mí me preguntan qué te pasa con las críticas, qué te pasa con los premios, no me pasa nada, porque yo no hago ni... ¿No te joden las críticas cuando me da crítica? No, no, me lastiman cuando son malintencionadas, y muchas son malintencionadas. Pero la realidad que el éxito es, y tampoco los premios, no me interesa ganar un premio en Indochina, ni en Bulgaria, no me interesa. ¿Dónde te sentís? ¿Dónde te vas así de lleno? Cuando veo que la gente aplaude, se levanta, agradece, ¿me entendés? Yo trato de darle siempre más de lo que uno piensa, y cuando vos te das cuenta que, qué sé yo, te piden tus películas, esto para mí es el éxito, es ser noble con el sentimiento. Yo siempre digo dos cosas con respecto a lo que yo hago. Cuando yo hice La Fuga con Miñona, dije la película que merece ser vista y aclamada por la crítica. Y cuando hice Los Bañeros, dije, vení a divertirte con tu familia. Nunca digo, hago Los Bañeros y hablo qué crítica extraordinaria con Los Bañeros, porque no me sirve mentirle a la gente que yo respeto, que es la gente. Totalmente, pero además no hay una cosa de prejuicio. Si podemos hacer esto que es una cosa popular para entretener y para divertirse, y podemos hacer La Fuga o podemos hacer... No, te digo porque hay productores que van por un solo camino. Sí, no, yo lo respeto. Pero lo que te digo es, el respeto para mí y el éxito es hacia la gente. Lo único que me importa es la gente, porque ¿sabés qué? Perdón, el cine es para la gente. O sea, la persona que va al cine y paga la entrada, esa es la persona que hay que respetar. No a los críticos y no a los premios. Eso es ficción para mí. ¿Qué cambió en cuanto, a ver, digo, vos como tipo de la industria, de esa ceremonia del cine de hace 30 años, 40 años, y si querés nos vamos un poquito más atrás, y vamos en el cine continuado, a entrar... ¿Te acordás? Tres películas por una. Tres películas por una. A entrar hoy a esta especie de shopping, que no se sabe nunca dónde está entrando uno, si por ahí hasta se puede confundir de sale y de otra película. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Te pasa algo? ¿Con eso no te importa? ¿Te da lo mismo? No, 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 es perfecto lo que vos decís. Antes la comunicación era concreta y directa. A la una, a las tres, a las cinco, a las siete, a las nueve y a las once, se daba la película en el cine Sarmiento. Y vos estabas en tu casa y sabías, bueno, voy a las tres a ver Atrapadas, al Sarmiento. Y si no estaba en el Sarmiento, estaba en el Gran Norte y si no estaba en Santa Fe. Y si llego tarde, me quedo, me quedo y por ahí veo después el principio, porque también era muy loco lo que pasa. Bueno, ahora no es así. Ahora vos le decís a tu mujer, a tus chicos, vamos al shopping y ahí vemos que vemos. Entonces vos al shopping, ¿cuál dan? Sí, dan, seguramente eran siete tanques americanos, en 3D, en 4D, en 5D, lo que sea. Entonces estás ahí, bueno, ¿qué hacemos? Vamos, comemos algo, compramos algo, bueno, a ver qué va a haber, tengo 13 películas para ver. Y ahí definís lo que haces. Quiere decir que la salida es totalmente distinta a lo que era antes, a lo que es ahora. Por eso digo que también la comunicación es distinta y también la forma de contactarnos es totalmente desigual. Totalmente. Bueno, antes de despedirte, me gustaría a mí que me digas cuál es lógico que un productor exitoso como vos, a ver, te puedo hacer dos preguntas en una. Primero, puede ser, ¿qué película te hubiese gustado producir a vos? Y qué actor te hubiese gustado producir. No, vos sabés. ¿Argentino o soñado? No, 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 mirá, la verdad que, como diría, más truera y modestamente, te quiero decir, no quiero, no, estoy muy contento con todo lo que hice, no, no. Trabajé con todos, en Argentina, con Susana Jiménez, con Darín, con Franchela, todos, digamos, Pablo Charri, Mariano Martínez, he hecho películas con todos, no, la verdad que he hecho coproducciones afuera, con una Argentina de Nueva York, estuvimos filmando realmente la primera película de Argentina, ocho semanas en España, en Estados Unidos, en Nueva York, perdón, con Pablito Charri y Nancy Duplá, que los llevé en luna de miel, muy apasionados. Mirá, mirá. Sí, nos lo podíamos, bueno, nos lo podíamos filmar. Negrito, dale. Ya, aflujemos un poquito. A la gorda que la adora Nancy, le decía, Nancy, dámelo al negro, que... Dámelo entero. Entero, va. En Ibiza, o sea que, la verdad, te digo, no me quedó, no me quedó, no me quedó una película que vos digas, qué sé yo, me hubiese encantado, un día estaba en Telefe, y estaba Yankelevich, me dice, te voy a bajar un libro, y a los dos días le digo, che, negro, no me bajaste el libro. No, la puta, se lo llevo de la Nueva Reina, me hubiese encantado. Bueno, pero, claro, te digo que estoy contento, estoy tranquilo. La última en 10 segundos porque, pero no me quiero perder esta. ¿Cuál es tu película preferida? Cada uno de nosotros sabemos, hay películas que la ve 20 veces. No, sí. Una. Sí, bueno, me cuesta mucho, yo te voy a decir rápido porque son 10 segundos. Dale. Las películas son como un hijo para mí, entonces yo tengo 40 hijos. No, no, no las tuyas, ¿eh? Ah. No, tu película preferida, tu película, El Padrino, este, no sé, la que vos quieras. Bueno. ¿Cuál es la película que viste más veces? Porque un productor de cine como vos tiene que tener una preferida. Sí, bueno, bueno, no sé por qué casualidad dijiste El Padrino, pero la verdad que la que veo 20 veces es La Fuga de un Argentino de Nueva York. Gracias, Carlito. Gracias a ustedes. Un abrazo, muy amable. Bueno, nos reencontramos en el próximo programa de Detrás del Éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!